No te irás con tu adiós, deja mi vida en el dolor y sufrirá mi corazón, enfermo de amarte así. No te irás, solo soy una mujer sola sin tu amor y sin tus besos sabes que hoy me muero. No te irás, sabes que mi vida entre tus manos está yo y tú no te irás, si en algo te he fallado yo te ruego mi amor perdóname hoy, estuve equivocada al lugar yo decía mi amor, yo sé que enojado estás pero por eso no te irás. Es que te quiero tanto que no puedo negar mis celos por ti, por eso tuve rabia y así te ofendí, yo resistí, yo perdí, por esa sola vez ya mi una oportunidad prometo ya. No te irás con tu adiós, deja mi vida en el dolor y sufrirá mi corazón, enfermo de amarte así. No te irás, solo soy una mujer sola sin tu amor y sin tus besos sabes que hoy me muero, no te irás. No te irás, solo soy una mujer, no te irás. No te irás, solo soy una mujer, no te irás. ¡Qué flow, qué flow, qué flow, qué flow, qué flow! ¿Cómo te llamas? Natalia Liranzo. ¿Y qué edad tienes? 27 años. ¿De qué parte vienes? Nahua. Yo quiero tu voz, me parece que es una voz increíble, que tiene mucha actitud, mucha fuerza, siento que ese regalo que te dio Dios ha sabido cultivarlo bastante bien, me gusta ese flow neoyorquino y esa, como dice Mili, eso lo aprendí Mili, la gata que tienes al cantar, creo que transmite un montón de emociones maravillosas y quisiera poder aportar lo que yo pueda saber para que llegues al cielo y más allá Mi reina, ¿a qué te dedicas? Cantante hotelera ¿Solo eso? Sí Bueno, a mí me encantó tu voz, como manejaste la canción, mucha actitud, tu vibración y yo quiero tu voz, real Hermosa, hermosa eres, hermosa tu voz Entrarías en mi equipo para hacer, para completar una estrategia que tengo en mente, que está maravillosa Yo quiero tu voz, yo quiero tu voz, yo quiero tu voz No, yo no te quiero para completar nada, yo quiero que tú seas tú sola completa Bueno, en mi caso yo te quiero para dártelo todo, todo lo que tengo, todo lo pongo Como dice la canción de Mili Porque lo tengo todo Por ahí van las cosas, por ahí van las cosas No te dejes llevar por el fanatismo Está difícil la decisión, pero me voy con... Va a decirlo Nacho Bueno, Nacho Sé que iba a decir Nacho, Nacho está bien, Nacho de la familia Preciosa, gracias, 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 vamos a hacer un equipo increíble Sí Hermosa, hermosa Sí E ¡Sí 10 초 2 2 2 z E 3 second 3 4 5 8